Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 68-14 para este viernes 1 de abril. Supervisa nuestro sorteo delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos ganadores, su número 3-4-9-0, verifiquemos, 3-4-9-0. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte, feliz día.